Muy bien, el caso de los 10 millones de dólares, usted ya sabe de qué estamos hablando, estamos hablando de esta donación del gobierno de Taiwán, estamos hablando de esta visita que hizo el expresidente Francisco Flores a la Asamblea Legislativa y que compareció ayer ante una comisión especial que se ha conformado en la Asamblea. Hay que decir que esta comisión no está conformada por todos los partidos políticos, el partido PS y el partido Arena pues están ausentes, no han querido ser parte de esta comisión en la Asamblea Legislativa, pero ayer el expresidente Francisco Flores llegó, se bajó con una sonrisa de su vehículo, enfrentó a los medios y después dijo muchas cosas, como las que le voy a mostrar aquí por ejemplo en los LSD, yo quiero ver si me ayudan ustedes para leer estas frases que yo he llamado las frases del expresidente Francisco Flores, ahí tiene una usted, la primera frase dice, bueno, no conozco el documento que revela operaciones financieras relacionadas con el donativo de Taiwán, frase del expresidente Francisco Flores, siguiente frase del expresidente Francisco Flores, no recibí los 10 millones de dólares bajo un convenio o acuerdo, esos fondos fueron otorgados para mí, para proyectos sociales, dijo. Otra frase del expresidente Francisco Flores, no existe ninguna indagación de Estados Unidos ni de la Fiscalía General de la República de nuestro país, imagínese usted. Y la otra, aquí le envía el presidente de Taiwán, quiero explicar esta, cuando se le preguntó al expresidente Francisco Flores cómo se manejaba esta plata, dijo, mire, lo que pasa es que de repente llegaba el embajador de Taiwán y me decía, pues ahí en su despacho supongo yo, le decía, aquí le envié el presidente de Taiwán y le entregaba una bolsa con la plata que después a discreción, porque así lo ha dicho él, discreción del presidente Francisco Flores, lo repartía en saquitos, algunos alcaldes y otras, otra plata para el narcotráfico. Otra frase del presidente dice, recibí ayuda del presidente de Taiwán aun cuando no era presidente, dijo también Francisco Flores ayer. El presidente de Taiwán siempre me dio dinero en carácter personal, nunca a base de convenios, es otra frase del expresidente Francisco Flores. Y yo voy a cerrar con esta frase, mire, no van a encontrar huellas de la donación porque era directa, dijo el expresidente Francisco Flores respecto a la visita que hizo ayer en la Asamblea Legislativa. Giovanni, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, doctor Quiriguelo Salgado. Gracias. Buenos días, perdón. Supongo que seguiste muy de cerca, ¿no?, esta visita del expresidente Francisco Flores. Sí, sí, sí. Dame tu impresión sobre esto. Pude ver en el canal legislativo la comparecencia del expresidente Flores y de todos los funcionarios que fueron entrevistados después. Mira, mi impresión general, Romeo, es que el presidente Flores está en un error bastante grave. Es como si no hubiese entendido la gravedad de la situación en la que se encuentra. Y, pues, fue ahí a hacer un juego de evasiones, de omisiones, y en ese juego se enredó y creo que amplió la gama de posibles delitos que ha cometido. Creo que amplió la gama. ¿Por ejemplo? Mira, esos fondos, como él explicó, que se recepcionaron, que se recibieron, evitando todo control, todo control institucional, todo filtro legal, sin huella, eso es altamente irregular, eso no es posible. No se puede. De hecho, el diputado Benito Lara, en un momento, estaba tan sorprendido, todos ahí, pues, incluso lo que estábamos viendo. Pensaron que iba a llegar a negar la forma como recibió esa plata, ¿no? No, no, no. El diputado Benito Lara le dijo, mire, le dijo, lo que pasa es que entonces, según usted, un presidente puede recibir fondos de esa manera secreta, pues, por debajo de la mesa, tal, y quién garantiza que esos fondos sean del presidente de Taiwán o de otro presidente, y no de un narcotraficante, no de... Precisamente para eso son los controles, pero eso es lo que no hubo. Entonces, el presidente con la mano en la cintura, el expresidente Flores dijo, no, 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 esos fondos me los daban directamente a mí, y yo los utilicé como cualquier cosa. Ese es uno de los posibles ilícitos que este señor habría cometido. Tantas cosas, recibió unos 20 millones de Taiwán, pero nunca cambió un cheque, siempre los entregué, dijo, doctor Quirio Huelo Salgado. A ver, qué impresión le quedó a usted después de haber leído y escuchado, ¿no? Sobre todo escuchado lo que dijo el expresidente Francisco Flores en la asamblea. Mire, uno quisiera realmente ser benigno con el presidente Flores. Yo le digo presidente a todos los expresidentes. Claro. Para honrar el cargo que han tenido. Y yo quisiera ser benigno con el presidente Flores. El problema es que el presidente Flores cayó en tantas inexactitudes, en tantos detalles que violan nuestras disposiciones, especialmente éticas, las que debe mantener un presidente, que yo sentí en el presidente Flores una actitud cínica. Y sus declaraciones fueron sinvergüenzas. No digo que él es un sinvergüenza, pero sus declaraciones sí fueron sin ninguna vergüenza. Perdone, ¿o fueron demasiado sinceras? No, no creo que hayan sido demasiado sinceras. Él quiso jugar con la comisión. Él quiso encasillar a la comisión, hacerla quedar mal, en son de burla, tenía una risa maquiavélica. Y luego, con las repreguntas de los diputados de la comisión, él fue enredándose y cayendo al grado tal de asumir y confesar que él no solo recibió 10 millones, sino que recibió más millones. Hay una cifra ahí de 20 millones, pero que tampoco nos dio la certidumbre de que sea el tope de lo que él haya recibido. Yo calculo, personalmente calculo, que si él era amigo del presidente de Taiwán, antes de ser presidente, yo calculo que él pudo haber recibido al menos unos 50 millones durante su mandato. Ahora, él quiso pasarse de listo y quiso encajonar todo el dinero que había recibido en forma personal y él lo aclaró así, lo recibí en forma personal y directa, de manos del presidente de Taiwán, sin protocolos, sin que pasara por cancillería para que yo hiciera lo que quisiera. Él quiso llevarnos a la idea de que eso había servido para los terremotos, que había servido para combatir el narcotráfico, los secuestros, la delincuencia. El problema es que él, si ustedes se fijan, no quiso entrar al detalle de los 10 millones de las operaciones sospechosas por las que lo está investigando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Se dijo que no conoce ese documento de la IRS, que no sabe nada de eso. ¿Cómo no lo va a conocer si todo el mundo lo conoce? Si los diarios digitales, no los diarios impresos, los diarios digitales han publicado el informe textual de operaciones sospechosas en donde se está investigando. Y hay algo que me preocupa. Y este es un mensaje para el señor fiscal, con todo el respeto. Él dijo que no lo está investigando la fiscalía. Ya vamos a hablar de eso, porque a mí me sorprendió también de repente. Hemos escuchado diversas declaraciones. Hace unos días leí una que decía, fiscal admite que se está investigando y hoy resulta que el presidente Flores va a decir a la Asamblea Legislativa de que no hay ninguna investigación. Ese tema lo vamos a dejar más para adelante, Iván. Solo quiero preguntarte algo. Me da la impresión que el presidente Flores llegó a decir a la Asamblea Legislativa, por supuesto, él tenía como muy bien calculado cómo iba a ser su abordaje ante esta situación, pero me da la impresión que quiso decir, ¿y a ustedes qué les sorprende? O sea, ¿dónde está el delito? Si esta es una política que se ha venido desarrollando en el país, dijo no es el primer presidente que recibe esta plata, y es una política del gobierno de Taiwán, de entregar la plata directamente, sin convenios, sin que pase por cancillería, sin que entre al fisco, etc. ¿No? Tan correcto es... Me dio la impresión de que eso quiere decir, esto no es nada nuevo. Tan correcto es que está preso el emisor de esos fondos, el presidente de Taiwán, condenado a cadena perpetua, está preso el presidente Portillo de Guatemala y el presidente Rodríguez de Costa Rica, y estuvo a puntito de que la metieran presa, doña Mireia Moscoso también, o sea, ¿qué regular va a ser ese tipo de donativos, de donaciones? Bueno, pues, tenemos ahí preso al hombre que emitió los fondos, condenado en su país a cadena perpetua por manejo irregular de fondos, preso al presidente de Guatemala de ese periodo, precisamente por fondos que tenían que ver con Taiwán, preso en Costa Rica y Rodríguez, por eso mismo... Y preso a cadena perpetua el que dio los fondos, el emisor de los fondos. El presidente de Taiwán. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Si es que el único que está libre en este momento de esa promoción, digamos, de presidente centroamericano, doña Mireia, que pasó por un proceso, y este señor. Entonces, no hablemos de que es algo regular. A ver, las leyes de nuestro país, ustedes que conocen de esto, sobre todo el doctor Quirio Gualdo Salgado, no permiten este tipo de donaciones en secreto, porque así fue, porque así lo dijo él, ¿no? O sea, cuando yo digo la palabra secreto, no me estoy inventando nada. Él dijo, no, si esto, no hay ni testigos, si esto fue una entrega directa, personal a través del embajador, ¿no? O sea, las leyes no permiten ese tipo de donaciones al país, a un presidente, digo. El presidente Flores dio a entender, o quiso darnos a entender, que esos fueron fondos que le regalaron a él. Claro, pero eso digo, ¿permiten las leyes de nuestro país? ¿O es ético eso de que, mire, me lo regalaron y entonces, por lo tanto, me lo han hecho a la bolsa? El problema es que si él los recibió como presidente de la República, no puede recibir. Y aquí se complica la cuestión. Él no puede recibir. Aquí se complica la cuestión. Y si los recibió, como él hizo una mención histórica, para apoyar en las Naciones Unidas, la existencia de Taiwán como República China, cuando hay una disputa entre China continental y Taiwán, la República China de Taiwán, si él los recibió para dar sus votos a favor de Taiwán, como él lo confesó, y apoyar a Taiwán como él lo confesó, él está cometiendo delito. Y si no está cometiendo delito, que pudiera configurarse de lavado. Está cometiendo malversación de fondos si se los dieron para que los ocupara para obras sociales aquí en El Salvador. Y eso es imposible de poderlo documentar eso. Está cometiendo enriquecimiento ilícito. Es que los invertí. No es posible que haya rastros sobre esto. Es que cuando no hay controles institucionales, cuando no se respeta la legislación, la legalidad vigente, entonces, bueno, cualquier cosa puede pasar. Yo lo gasté. Una vez, don Pepe Figueres le preguntaron, ¿y qué hizo con tantos millones? ¿Qué tal? Y dijo, ah, me lo gasté en chicles. ¿Y qué, pues? Eso no se puede hacer. Pero mira, Romeo, mira, Romeo, por eso lo califica bien el doctor Salgado cuando dice que fue prácticamente un ejercicio de sí mismo. El presidente Flores hizo dos cosas ayer. Una, hablar de los fondos recibidos. Él decía, a lo largo de mi gestión, pero habló de fondos, incluso antes de ser electo, hasta 2002. Pero no quiso hablar de específicamente de los fondos de octubre de 2003, marzo de 2004. Que esos son los cheques que aparecen en el ROS, incluso con el número de cuentas. Esos cheques viajeros que estuvieron en Costa Rica, en Miami, terminaron en Bahama. De eso dijo que no. ¿En qué se amparaba? ¿Por qué dijo? Es que yo no conozco el ROS. El ROS es el... El reporte de operaciones sospechosas. Las operaciones sospechosas. ¿Verdad? Pero si el ROS no existe, si el ROS no existe, y me adelanto a ese punto que tú querías tocar, entonces, ¿por qué el fiscal citó a don Antonio Salaberría ayer mismo para hablar de ese tema? ¿Y por qué el fiscal ha dicho públicamente que el presidente Funes, con sus declaraciones sobre este tema... Ponía en riesgo. Ponía en riesgo la investigación que él estaba llevando a cabo sobre el tema. Y perdón, ¿por qué la embajadora de los Estados Unidos dice que se ha abierto una investigación en los Estados Unidos para averiguar cómo se filtró ese reporte de operaciones sospechosas donde sale mencionado Paco Flores? Lo que pasa es que él dice no lo conozco, no dice, no dijo, no existe. No, dijo es falso, que es un documento maquillado por el presidente Funes. Pero dijo también no lo conozco, no lo conozco, dijo incluso, usted lo conoce a diputada, le dijo a una de las diputadas que estaba en la comisión, ¿no? Sí, él se refiere al documento que tiene el fiscal. Exactamente. El documento que tiene el presidente es o una copia, ¿verdad? O un documento que llegó, ese mismo documento, pero que llegó para otro fiscal antes, yo no sé. El presidente Funes explicó una cosa y me parece que está clarísimo como el agua. Lo obtuve por la vía de la inteligencia del Estado. Más allá no se puede averiguar. Eso es por ley y está facultado para eso. Eso es por ley. Ahora hay un punto bien importante acá. El presidente Flores lanzó escarnio sobre el gobierno de China-Taiwán. Escarnio. ¿Sabe por qué? Porque le está diciendo al gobierno de China-Taiwán que por 40 años ellos han venido comprando presidentes de la república con fondos debajo de la mesa para que se les apoyara en las Naciones Unidas para su subsistencia como nación independiente de la China comunista. Eso es un escarnio. Y además lanzó una acusación que el gobierno de Taiwán tiene que aclarar si es cierto que ellos han estado comprando las voluntades de los presidentes de la república durante 40 años para que voten a favor de ellos en las Naciones Unidas. Lo que el mundo diplomático se ha conocido como la diplomacia del dólar o se recuerda. Pero esto es tan grave, Romeo, tan grave, las implicaciones de lo que dijo ayer este señor Flores es tan grave que el presidente Funes ordenó ya que la embajadora en Taiwán venga a consulta. Mira la implicación que ha tenido. Mira la implicación que ha tenido. ¿Y sabe cuál es el mensaje que eso deja? Yo quiero saber eso específicamente. ¿Qué significa eso? Llamar a consulta a la embajadora de la embajadora en Taiwán. El mensaje es que estamos en el principio del fin del rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán si Taiwán no colabora en esta investigación? Es que es gravísimo, Romeo. ¿Podríamos llegar hasta ahí? Claro que sí. Totalmente, ¿y por qué no? Claro que sí. Yo preguntaba ayer a nuestros invitados, preguntaba, ¿debe colaborar? ¿Debería estar obligado el gobierno de Taiwán a colaborar en esta investigación, Giovanni? Mira, Romeo, cuando hay una relación entre dos países se trata de acciones de buena voluntad cooperar en lo que este gobierno necesita y este gobierno necesita todo dentro de la institucionalidad legal. ¿Verdad? Al que había una solicitud legal de cancillería al gobierno de Taiwán, a su par en Taiwán, lo podía hacer también el Parlamento de la República, de que investiguen esto. Si el hombre que dio estos fondos está preso, es que Evangelito no es, pues. Es que ahí hay algo que no funciona, que huele muy mal. Que no está muy claro, ¿no? Y que no está preso el de Guatemala y que no está preso el de Costa Rica. a mí me extraña por qué los medios impresos más importantes no le han dado la relevancia que tiene este tema, sino que se han puesto a distraer con otras cuestiones. Y sí los medios digitales y sí las compañías televisoras del país. Porque esto es grave. Porque esto implica incluso el rompimiento de relaciones con el gobierno de Taiwán. Implica, podría implicar el reconocimiento de China como nación y adherirse como se ha adherido Costa Rica y otros países a apoyar a China comunista y no a Taiwán. Claro, esto es como una llamar a consulta a la embajadora es como una advertencia, ¿no? De alguna manera para el gobierno de Taiwán es un mensaje. Un mensaje diplomático. Un mensaje diplomático. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. La gente sin duda dice, bueno, es tan sencillo como que el fiscal aparezca diciendo, señores, si existe una investigación o no existe ninguna investigación. Ayer lo escuchamos en palabras del expresidente Francisco Flores. Él dijo que no existe, que el fiscal le dijo que no existe ninguna investigación al respecto, ¿no? Pero habrá que escuchar y habrá que esperar que el fiscal se pronuncie más allá del hermetismo con que se esté manejando esto o por la necesidad de mantener un poco en secretividad digamos este tipo de investigaciones o con la ¿cómo se llama? Fidelidad, ¿no? Confidencialidad. En secreto o confidencialidad. Correcto. Pausa y regresamos. Real Rent Card presenta el reporte del tráfico. Bueno, Cristóbal Ayala, Cristóbal, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Estás exactamente en el punto donde hay un paro de labores producto de la amenaza de las pandillas, ¿no? Coméntanos rápidamente cómo está el paro en la 2A. Gracias, Romeo. Tú bien lo adelantabas anteriormente, precisamente era nuestro deber llegar hasta este lugar en el punto de partida de la ruta 2A donde ayer lo presentábamos el paro de labores en esta unidad pues aparentemente por el acoso constante de las pandillas nuevamente se vuelve a dar en este sector. Si recordamos, a finales del año anterior pues se dio nuevamente una suspensión de labores porque los pandilleros de la zona exigían un aumento en el supuesto aguinaldo. Pero pues mira, hoy lastimosamente nuevamente se repite la historia. Ahí estamos viendo también cómo a algunas personas pues les toca caminar desde diferentes puntos de las colonias cercanas de mexicanos. Estamos viendo también cómo es necesaria la presencia policial en la zona pues hablando con algunos de los agentes nos dicen a nosotros únicamente nos han mandado a resguardar la zona pues ya sabemos que este sector es muy conflictivo. Algunas personas deben hacer uso de la ruta 6 ahí estamos viendo precisamente pero algunos dicen esta ruta ya cuando viene desde el sector de Mariona desde el sector de la Futura ya viene bastante llena lo que implica que eso pues genera un poco de molestia y complicaciones en los usuarios. Algo que también quiero mencionar a los amigos televidentes ahí están las imágenes de nuestro camarógrafo Juan Castellanos precisamente podemos ver de fondo algunas unidades de la ruta 2A estacionadas una aproximada de 5 o 6 unidades tenemos a la vista ahí usted las puede observar cómo se mantienen estacionadas a esta hora se mantiene de manera indefinida Romeo el paro ya algunos transportistas precisamente aseguran que corre peligro su vida en las calles y por eso precisamente no han decidido sacar sus unidades eso es parte de lo que tenemos ya lo reiteramos la información en la ruta 2A se mantiene en paro de labores la ruta 140 a raíz del doble homicidio que reportábamos ayer pues lastimosamente también se mantiene en paro esa es la realidad que vive el sector transporte Romeo lastimosamente los más afectados al final siguen siendo los usuarios regreso contigo las señalas a los estudios principales gracias Cristóbal buenos días gracias por el reporte del tráfico vehicular bueno rápidamente estamos a 25 días de las elecciones presidenciales del 2 de febrero el conteo en su pantalla muestra el tiempo exacto que falta para esos comicios en los que se elegirá a un nuevo presidente vicepresidente de la república este conteo será permanente en nuestras tres emisiones de noticiero hecho para que usted no pierda la pista pues y para que sepa cuando es el día que tiene que ir a elegir al nuevo presidente vicepresidente de la república esté pendiente Giovanni a ver esto lo puede utilizar el fiscal general de la república son pruebas de descargo de cargo lo que dijo ayer el presidente Francisco Flores bueno el procedimiento es que la asamblea arma un caso con lo que dijeron el expresidente Flores los funcionarios y los que resta por entrevistar incluyendo a Juan José Dabú extrañamente este señor estaba en el país pero se fue ayer mismo eso se comentó ahí en la comisión y hay un hay el periodista Ciro Granados y el hermano de Juan José Dabú Coqui Dabú presidente de la ANEP se cruzaron ahí unos twitter en la que Jorge Dabú entre otras cosas dice que esa comisión es un circo como si los diputados fueran payasos lo cual es altamente irrespetuoso pues pero además dice que es que no fue citado Juan José Dabú y si no fue citado Juan José Dabú entonces porque mandó una excusa a la comisión diciendo que porque tenía un compromiso inaplazable en su trabajo en Washington tenía que irse si no sabía que estaba citado porque entonces manda una una excusa doctor claro esto no bueno claro entonces van a armar un caso van a montar el historial yo según entiendo la comisión legislativa una comisión legislativa especial tiene amplísimos poderes aunque no es vinculante ellos le pueden servir esta investigación como hicieron en el caso de José Lennel al fiscal y pedirle al fiscal que opere verdad no es cierto que lo que la comisión hace es paja no es cierto que la comisión bueno el fiscal incluso dijo que es inconstitucional esta comisión nombrada que la corte la sala ya había nombrado ya había dicho que era inconstitucional una comisión de la asamblea pero se trata de otra comisión otro caso es otro caso ese era otro caso pero no es que sea irrelevante la comisión especial de la asamblea a mí no me extraña que el señor este de la ANEP haya dado esas declaraciones porque él tiene muy pocas luces él es una persona con una inteligencia diminuta a diferencia del hermano de Juan José el hermano es brillante astuto y a pesar de que ya estaba notificado de que iba a declarar estando en el país se va a ayer para los Estados Unidos ahora yo le quiero decir tanto al señor este de la ANEP como al pueblo salvadoreño como al señor fiscal general que la asamblea legislativa de acuerdo a la constitución tiene facultades para constituir comisiones especiales para investigar delitos de interés nacional de interés nacional y es más tantas son las facultades que si acaso no llegara a una cita por ejemplo Juan José Dabú le hacen la segunda en la constitución y si en la segunda no llega lo mandan a traer por apremio bueno Ulises del Dios Guzmán está a través de la señal de microondas quiero escuchar su opinión también Ulises sobre lo que dijo ayer el presidente de la digo el expresidente de la república Francisco Flores te parece a ti que fue lo suficientemente explicativo el expresidente Flores respecto a este tema de los 10 millones adelante Ulises te escucho hola adelante que tal Romeo si te preguntaba si te parece que fue lo suficientemente claro y explicativo el expresidente Flores respecto al tema de los 10 millones no en realidad me parece que tanto las preguntas como las respuestas fueron un tanto ambiguas y confusas en realidad del seguimiento que le doy a través de los medios de comunicación he quedado más confundido que antes creo que la información no está suficientemente clara tampoco fue el interrogatorio las preguntas no fueron tampoco como muy afinadas digamos y eso también daba lugar a que hubiesen varias tigregaciones Ulises que fue para ti lo más grave si se puede calificar así o lo más complicado comprometido que dijo el expresidente Flores bueno es que en realidad hasta donde yo entendí porque la verdad es que la entrevista o el interrogatorio mejor dicho propiamente no lo escuché sino que los pedazos que salen por los medios de comunicación claro el punto está en que de las supuestas donaciones o transferencias de dinero porque no se sabe exactamente qué es de las supuestas transferencias de dinero que hay hasta donde entiendo él dice que hay algunas transferencias pero que las que hubieron con Taiwán no son a las que te refieren esos 10 millones de dólares de modo tal que algunas explicaciones que dio sobre cuál fue el destino de algunas transferencias de dinero que hizo el presidente de Taiwán y explica un poco así también vagamente cuál fue el destino pero se está refiriendo a transferencias de dinero que no son esos 10 millones de dólares de modo tal que con relación a los 10 millones de dólares no hubo información sobre si lo recibió o no lo recibió si esos 10 millones de dólares se refieren o no a algunos cheques particulares a los cheques a los cuales se está refiriendo una copia que anda circulando del reporte de operaciones especiales todo eso quedó en la confusión lo que yo entendí es que dijo de esos 10 millones prácticamente no dijo nada sino que con relación a otras transferencias de dinero siempre provenientes del presidente de Taiwán ahora juzgando un poco las declaraciones y las frases que dijo el expresidente Francisco Flores me parece a ti que hay un reconocimiento explícito de que hubo un manejo discrecional no de los 10 millones como tú dices sino que habló de otras donaciones que habría hecho el gobierno de Taiwán hubo un reconocimiento explícito de un manejo discrecional de plata bueno bueno si me dio la impresión cuando dijo del dinero que había recibido de eso se había gastado en X o Y y había servido para cierto destino pero que sobre eso no había registro y no va a encontrar registro prácticamente en las oficinas gubernamentales eso me da la impresión a mí de que fue un manejo discrecional de dinero salió mal o bien librado el expresidente Flores de esta cita en la asamblea legislativa según tu juicio yo creo que desde el punto de vista político no fue muy buena la entrevista por parte del expresidente Flores desde el punto de vista jurídico en realidad él ha salido bien librado porque en realidad con esas entrevistas con esas preguntas con esas respuestas en realidad no hay ningún caso porque no hay por ejemplo ninguna referencia a el origen del dinero si salió o no el dinero cómo salió quién lo dio con qué destino lo dio si lo recibió o no si los cheques realmente a los que se refieren supuestamente el reporte de operaciones especiales se refiere a esa esa fotocopia que anda circulando sobre el caso en particular sobre el que supuestamente se iba a hacer la entrevista o el interrogatorio sobre eso no hubo ningún dato específico y por tanto desde el punto de vista político en realidad ha salido mal en el sentido de que no ha dado información específica pero desde el punto de vista jurídico en realidad no hay ningún caso tan que es así que hasta el mismo fiscal general dice que no lo está investigando y entonces también es un poco confuso porque hace algunos llamamientos para recibir algunas entrevistas de supuesta investigación pero supuestamente no lo está investigando bueno muchas gracias y muchas gracias está confuso sí muchas gracias porque ahí lo que decía Giovanni es importante por un lado dice que no hay caso o que no se está investigando pero por otro lado se llama supuestos testigos primero Giovanni y luego doctor Quiroval a fin de evitar una confusión que introduce mi amigo Ulises del Dios Guzmán y lo voy a decir por eso porque es el origen usted lo manifestó Ulises el origen de esa confusión que usted puede sembrar con lo que dijo el problema yo le recomiendo Ulises que no se quede con la lectura con el reporte con la redacción pobre que puede tener un medio en el caso que sea técnicamente pobre en otros casos hay sesgo informativo sabemos que hay un periódico que es bastante sesgado en este sentido y no se quede con eso porque no es cierto lo que usted está diciendo de que políticamente sí y jurídicamente no no hay caso de ese es que usted ha leído la noticia del periódico pero le recomiendo que lea o que vea en repetición lo que pasó ahí en la en la asamblea es más si estoy en lo correcto este mismo día en el periódico la página está palabra por palabra la transcripción de la declaración del presidente del expresidente Flores cuando usted lea eso va a tener una dimensión de lo que en realidad sucedió no en función de una noticia de un periódico que puede ser sesgada o muy pobre la redacción y si hay caso por supuesto que hay caso hay caso doctor Quiroguardo Salgado y si lo hay porque lo hay según usted yo realmente lamento la posición del abogado Ulises del Dios Guzmán porque parece ser que al venir al programa solo leyó el diario de hoy y por cierto pues hay una disinformación total ahí hay un sedgo y hay un deseo de algunos medios de comunicación escrita de bajarle perfil a todas estas cosas que están pasando y él reconoce el abogado reconoce que no que no está muy enterado pero si estuviera bien enterado él ha sido presidente de la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia pero no solo eso el abogado creo yo que nos confirme si él participó en la decisión de la Corte Plena que le quitó todos los poderes a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia que estaba investigando en el año 2005 al presidente Flores y a los miembros más cercanos de su gabinete el abogado Pino Cáceres que era el jefe de la sección de probidad en esa época había pedido informe a todos los bancos para contrastar con qué entró el presidente y sus allegados y con qué salió pero porque si ellos hubieran dejado si esa corte hubiera dejado que se investigara no estuviéramos en este problema ya había algunas alguna sospecha dices tú mira lo que pasa es que el doctor Pino Cáceres él encontró irregularidades en las declaraciones de probidad de el expresidente Flores y otros funcionarios entre ellos Juan José Dabú por cierto y el ministro Lacayo que eran funcionarios de Francisco Flores encontró reparo y precisamente por esas irregularidades que ya había encontrado pidió el informe a los bancos y los bancos se negaron y los señores de la asamblea legislativa creo que fueron nueve en el pleno de la corte 10 si solo dos Mirna Perla y Fortín Magaña que fueron los dos únicos que no estuvieron de acuerdo entre ellos estuvo Ulises que le negaron a la sección de probidad su derecho a investigar el patrimonio es decir hay en cierto modo una responsabilidad de este abogado en que no se haya investigado hace 10 años a Francisco Flores y su equipo de gobierno muy bien este abogado les está escuchando aquí en y por supuesto cuando regresemos vamos a escuchar su opinión también pero también un tema interesante es que implicaciones políticas tiene esto realmente por supuesto que eso no es una acusación Ulises es una constatación de algo que fue un hecho noticioso de que la corte en la que usted estuvo hizo esto y que debe hacer un mea culpa hombre si él votó para que se desarticulara la sección de probidad y que no se investigara Paco Flores en aquella época y por eso renunció Pino Cáceres y Pino Cáceres renunció justamente denunciando a estos magistrados vamos a hacer la pausa les parece vamos a hacer la pausa con Irna Perla y Fortín Magaña volvemos después de la pausa tengo que ir con Tony cabeza pero antes Ulises usted votó a favor de que se desarticulara la sección de probidad de la corte suprema de justicia que estaba investigando en ese momento el enriquecimiento posible enriquecimiento ilícito del ex presidente Flores y algunos de sus funcionarios es que el enfoque es inapropiado o por lo menos tenemos enfoques diferentes gracias a Dios que pensaron distintos tenemos diferentes enfoques en realidad en esa situación cada uno de los funcionarios presenta y presentaron la declaración el ex presidente y todos los demás los magistrados de la corte ni cuentan nadie da cuenta de que presentan sus declaraciones y todo eso lo revisa el jefe con el equipo técnico en principio esa información de eso se tuvo conocimiento porque los bancos le mandaron oficio al presidente de la corte y le dijeron que en virtud del secreto bancario pues que ellos no podían dar esa información entonces le mandaron hacer la consulta al presidente el presidente suspendió esa información o requerimiento de información y llevó la situación al pleno de la corte en el pleno de la corte lo que extrañó porque se pidieron los expedientes para que todos los magistrados lo vieran lo que extrañó un poco era el hecho de que ya el jefe de probidad le había dado el finiquito de total cumplimiento a los funcionarios respecto de los cuales se les estaba solicitando el informe bancario entonces era una cosa un poco confusa bueno está siendo investigado o se están comprobando o ya le comprobaron como es eso de que después del cumplimiento total manda solicitarse el informe bancario entonces él le pidió alguna explicación él se molestó y se retiró eso fue todo bueno Ulises muchas gracias Ulises del dió Goumán muchas gracias por haber estado con nosotros y conocer por supuesto así muy brevemente tu punto de vista sobre esto gracias saludo para ti muchas gracias muy bien ahora vamos a enlazarnos con Tony y vamos a aprovechar la audiencia de la radio 109 y la audiencia también la teleaudiencia de canal 12 para hablar sobre las implicaciones políticas me gustaría que estando en el enlace con los dos medios Tony que ya está listo ahí hablar un poco Giovanni Tony como estas un gusto pues que gusto saludarte nuevamente un saludo a Giovanni al doctor al doctor ahí en el estudio también a Ulises del dios Guzmán a quien escuchamos hace un momento pues muy interesante me imagino tu estabas mencionando más temprano estas frases verdad de esta alocución que tuvo claro ayer el expresidente Francisco Flores si me deja preguntarle a Giovanni cuáles son Giovanni desde tu análisis político las implicaciones político electoral más bien las implicaciones políticas electorales que puede tener esto para el partido arena para mi son muy claras muy precisas las implicaciones políticas que tiene de todas maneras son graves porque no se trata de un caso aislado el caso de los 10 millones de dólares sino que hay que sumarlo al caso Selenel al caso Nehapa Power al caso Duke Energy al caso Alston Brasil y si se revisa todavía más todo el proceso privatizador que va más allá de las eléctricas y va hasta la banca es decir empieza con la banca y todo lo irregular que ese proceso privatizador fue en los primeros 15 años de arena cosa que no lo dice un crítico de ese partido más o menos sistemático como he sido yo en los últimos años sino que lo dice gente como Alfredo Menalago que estuvo ahí en medio de ese proceso verdad o como don Orlando de Sola que fue comisionado para la modernización claro entonces si se toma en cuenta todo eso uno puede predecir y hoy he insistido en esto y con esto termino uno puede predecir que la consecuencia de esto es una derrota aparatosa del partido arena porque en vez de que ese asesor principal del partido arena que es el expresidente Flores le ayudara al partido es el partido el que ha tenido que salir a ayudarle a su asesor esto es irregular esto es atípico entonces aunque el partido ha dicho se ha separado precisamente ha dicho que se defienda solo ha dicho el partido yo no he escuchado a nadie del partido arena sobre este tema no pareciera que dicen que se defienda solo bueno de hecho sigue siendo su lo dijo René Portillo Cuadra lo dijo incluso apareció en un medio digital creo que fue por cierto la página donde decía mire que se defienda y que enfrente la justicia el partido cuadro no pertenece a arena yo le quiero preguntar a tus dos invitados Romeo después de esta intervención ayer del expresidente Flores ante la asamblea ante esta comisión especial ¿les quedó claro dónde está ese dinero o a dónde fue a parar? vamos a escuchar al doctor Kirio Waldo Tony lo que pasa es que que aquí hay un refrán muy popular que dice que al mono más vivo se le cae el zapote el presidente Flores creyó llegar a pontificar es más él tomó la iniciativa hizo un recuerdo histórico casi cuenta la grafía de Chiang Kai-shek de la guerra de China con Mao Chiang Kai-shek y cómo Chiang Kai-shek se fue a Taiwán y cómo Taiwán desde entonces empezó a cabildear con los países del mundo para su reconocimiento y que parte del esfuerzo del reconocimiento hacia Taiwán Taiwán lo pagaba con esos aportes que le daba a los presidentes de diferentes países del mundo entonces ayer el presidente Flores no sólo hizo escarnio del gobierno de China Taiwán al señalarlo como un gobierno mafioso que paga los votos en las Naciones Unidas sino que además reconoció que toda la ayuda que le dio el presidente de Taiwán quien era su amigo antes de ser presidente y cuando fue presidente presidente de Taiwán que ahora está purgando cadena perpetua por corrupción como ese presidente le entregaba a él la ayuda personalmente y dijo Paco Flores que era una ayuda para él personalmente sin ningún control Tony quiero preguntarle a tus invitados que piensan sobre el tema lo que pasa es que con Tony está Jorge Carbajo que es el director general de Canal 12 está Jorge Hiraeta también por supuesto nuestro director a ver ahí veo Celia Magaña y creo que está Roxana también tienen casa llena la verdad que ellos han llegado para hablar un poco sobre la modernización sobre este cambio institucional de Canal 12 línea gráfica contenidos escenografía bueno hay mucho que contar Jorge Carbajo ¿cómo estás? ¿qué tal Romeo? muy buenos días buenos días a todos sí efectivamente estamos promocionando el relanzamiento llamémosle así que iniciamos el primero de enero en Canal 12 en donde no solamente cambiamos líneas gráficas no solamente cambiamos colores sino reforzamos la parte fundamental para nosotros que viene siendo el 12 va con vos y este acercamiento con la gente tocando y ayudando justamente a la gente de nuestra audiencia que es parte de nuestro ADN y es fundamental para nosotros Romeo Jorge Hiraeta tus palabras Jorge que has tenido mucho trabajo siempre has tenido trabajo yo lo sé pero hoy más que nunca hoy más que nunca bueno es lo emocionante de esto buenos días a todos sí como decía Jorge estamos en el relanzamiento de nuestra imagen no sólo en cuanto a imagen sino que en contenido y con ese grito de batalla del 12 va con vos que nos define orgullosamente salvadoreños también así que vamos adelante el mercado cambia nosotros tenemos que ir acorde al mercado a los indicadores mismos para ir consiguiendo los resultados bueno muchas gracias Jorge saludos a Celia Magaña y a Roxana Webb que les acompañan ahí también un saludo también para Jorge Tony muchas gracias también por haber estado nuevamente en este enlace contigo y con la radio muy bien creo que Roxana quiere apuntar algo no sé si tiene alguna pregunta para tus invitados bueno Romeo primero qué gusto saludarte nuevamente tan temprano ya van a ser las 8 de la mañana ciertamente sí bueno eso y también saludar a tus invitados yo preguntarles algo pues también relacionado con la última consulta que hacías tú antes de finalizar con este enlace Romeo creen que esto pueda marcar un precedente para que sea investigada otra figura pública o ex figura pública digamos que ya no tenga fuera mira como producción me está urgiendo ya por cuestiones de tiempo que sirva también esto Giovanni como una despedida agradecerte también tu presencia pero tratando de contestar rápidamente la pregunta de Roxana igual al doctor Quirigualo Salgado Giovanni sí Roxana por supuesto toda acción de este tipo con personajes que han tenido el cargo pues en la alta dignidad de ese presidente de la república una acción legal en su contra bien realizada sirve de precedente y es ejemplar yo creo que sí ok doctor Quirigualo bueno yo creo que independientemente de las sanciones jurídicas que puedan caber ha habido un desgaste político para el presidente Flores que ha arrastrado a su partido Arena y especialmente a su candidato presidencial gracias doctor Quirigualo Salgado Tony gracias a ti también gracias a Roxana Celia Jorge Carbajo Jorge Iraeta gracias Giovanni también por habernos acompañado esta mañana un gusto nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial ya regresamos nada más para el cierre de Hechos AM de Canal 12 no nos cambia volvemos un gusto un gusto lecate y rechazo lecate y lecate y lecate v lecate y lecate lecate Gracias.